El siguiente programa es familiar para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Teresa Patoca proyectando la imagen actual Amables televidentes tengan ustedes muy buenas noches Hoy el tema escogido custodio es el de la vejez Tema bien interesante Muy interesante, sí señor Hay una canción Edgar, a ver si la escuchamos unos dos minuticos Antes de entrar en materia Es una canción que se llama Brindis De Soledad Pastoruti Es una canción que no es muy conocida No es muy famosa Pero tiene una letra formidable Y que de una u otra manera tiene que ver con el tema que nos ocupa Vamos a escucharla y a ver si tenemos un video Que nos permita observar algo de esta canción Que tiene que ver con la vejez Seguir siguiendo al corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creciendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos escribí Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Tantos festejos resigné Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquive Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidar Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero pero hoy no Por esos días por venir Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Bueno custodio la vejez ¿Qué es ser viejo? Si antes permítame decirle Alfonso Que es la canción brindis Si señor Para la cuña La vejez Nos la envió ayer La bella entre las bellas Ruth Flores Si La vejez Ser viejo Que es el tema que nos ocupa hoy Se considera que ser viejo es un proceso biológico inexorable Y se dice que se es viejo cuando se han cumplido 65 años de edad Esa es la edad Esa es la edad Aunque hay jóvenes viejos Por supuesto que hay jóvenes viejos y hay viejos que son jóvenes O sea la edad cronológica para calificar de viejo a una persona hombre o mujer son los 60 años 65 años Custodio Ruth Flores Ruth Flores es Marta Goudis Es Marta Goudis Es la señorita Es que Marta Goudis No Es la señorita Ahora si se porque Es la señorita que es la protagonista de uno de mis cuentos Si Hoy va Hoy va Hoy va Hoy va Hoy va de mis amores Diría usted ¿no? Y usted también No Ah no Usted no Usted es Zapatoca Por supuesto Zapatoca de mis amores Entre otras cosas hay una canción muy bonita que se llama así Zapatoca de mis amores Muy bien Bien Hay uniformidad internacional en el trato que se le da al anciano o al viejo o al adulto mayor Como lo queramos calificar custodio No No Lamentablemente en los diversos países en las diversas naciones El trato que se le da al adulto mayor o al viejo o al anciano es diferente Por ejemplo en Japón el anciano es venerado, es muy respetado y su consejo es tenido en cuenta en todas las actividades Si señores En los Estados Unidos llegar a viejo se convierte en la persona en indeseable Aunque si bien es cierto que allí no hay límite de edad para trabajar si la persona puede realizar su labor Ser viejo en los Estados Unidos no es nada agradable y en los países de América Latina Llegar a esa edad provecta, a la edad de la vejez es muy triste porque nuestra cultura no es una cultura pensada para las personas adultas Si Entonces los familiares en casi todos los casos contadas excepciones llevan al anciano, al adulto mayor a un asilo, a una casa de cuidados para esas personas Y jamás va a tener el mismo afecto y la atención que podría tener junto a los suyos No, 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 pero por supuesto, por supuesto que no El, el, el anciano es relegado ¿no? Hay una cantidad de historias Sí, terrible Donde los nietos son, son peyorativos, son displicentes con, con el anciano pero por culpa de los mismos papás Sí, sí Muy bien, custodio, los pueblos indígenas para, para pues, para no hablar de, 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 de esta sociedad de consumo pues que lo En los pueblos indígenas el, 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 parece que, que han concebido, concebían y conciben los que, los que existen todavía con, con más pureza al anciano ¿Es eso cierto, custodio? Sí, especialmente en las, en las, en las tribus norteamericanas, los sius, los comanches, los apaches, los piel rojas, los pueblos, indígenas pueblos Para ellos, eh, el trato, cuidado y atención al, al adulto mayor, al anciano, eh, formaba parte de su cultura, de su cultura muy arraigada Y eran, eh, y eran cuidados, alimentados, eh, y su consejo, como decía yo hace un rato, era siempre tenido en cuenta y formaban parte de los consejos tribales Eh, los indios cunas nuestros, eh, que, que comparten la frontera de Colombia y Panamá Sí señor Por el contrario, eh, para ellos, ellos han visto al viejo y al niño enfermo como una carga Sí Y algunos estudios antropológicos han concluido de que ellos eliminan físicamente a los tarados, a los, eh, con enfermedades congénitas A los que pierden la movilidad y a los ancianos Los esquimales fueron mucho, eh, han sido siempre más crueles Ellos, eh, al anciano, cuando cumple determinada edad, eh, lo, lo destierran del poblado Le dan una lata de manteca, de, de grasa de ballena para que se mantenga en esos inviernos Casi siempre lo devora un oso Y la cosmovisión de ellos es que cuando ellos maten el oso Y se coman la carne del oso, van como una especie de, que van a comulgar con el anciano que ellos abandonaron Eh, en esas gélidas y difíciles latitudes El oso, el oso, un paréntesis, el oso es uno de los platos predilectos de los esquimales, ¿no? Sí, la grasa, la piel, porque lo utilizan Ellos utilizan mucho las garras, esta parte es un plato predilecto, ¿no? Sí, sí, es que la zarpa de oso es uno de los platos más costosos en la gastronomía internacional Ya, entonces no es cierta la teoría plena de que los, de que los indígenas tratan muy bien No, en todas latitudes, en algunas culturas sí el anciano es respetado y venerado Sí, señor A ver, en la antigüedad parece que había, había unos tratamientos muy especiales para los ancianos, ¿no? Sí, sí, por supuesto En Grecia, en Grecia, por ejemplo, ser anciano era un honor Y eran personas, eran personajes muy considerados Formaban parte de la élite del pensamiento Del Senado, no había ley que no se les consultase Y la experiencia de ellos era aprovechada al máximo por las jóvenes generaciones Sí, señor, parece que casi en todas las latitudes, en todos los países del mundo A los ancianos a nivel de los congresos y de esos, de ese tipo de organizaciones políticas Se les tiene en cuenta, porque es en un, por ejemplo, el caso colombiano Sí El caso colombiano es el único de las personas mayores de 65 años que pueden seguir laborando Y dependiendo del Estado, son los congresistas Pero al Congreso llegan muchachos de 20 y pico de años también O sea, no, no, yo diría, bueno, el Senado, por ejemplo Debería ser un, debería ser, por ejemplo, de ancianos venerables, de verdad Que le aportaran, pero no, pues que llegan a los 80 años y siguen en las mismas envergüencerías Por las que han pasado todo el tiempo O sea, no es el Congreso, por ejemplo, el caso colombiano En donde haya unos ancianos venerables que de verdad le estén haciendo aportes Con su experiencia al buen funcionamiento del país No, para nada, para nada, para nada Y Colombia no escapa a esa situación terrible De la marginalidad y soledad del anciano Casi siempre lo relegan al cuarto más lejano de la casa Se dice que chochea, que causa molestias Si vive, si de la pareja es el, a ver, el padre, el cabeza de familia No es el padre del anciano, casi siempre se plantea la posibilidad de llevarlo a un asilo A un geriátrico y donde, repito, jamás va a tener la atención que podemos brindarle en nuestra casa Si, un anciano o una anciana para hablar de la mujer Estamos hablando en masculino Pues el término masculino agrupa a la mujer también Lo que pasa es que ha habido ya una rebelión de parte de los movimientos feministas Y claro, respetables En donde se habla de él y ella ¿Cierto? Pero estamos hablando de ancianos y ancianos Una mujer, una mujer logra educar y levantar a 10 hijos ella sola Y 10 hijos, 10 hijos no son capaces No son capaces con ese anciano o con esa anciana Y terminan relegándola, mandándola a un ancianato A ver, esto Edgar, yo quisiera que partieramos Es decir, la primera melodía la escuchamos un poquito Le voy a recomendar otra segunda melodía Que es muy bonita Vamos a escucharla Ya estamos más o menos sobre casi la mitad del programa Vamos a escuchar unos dos minutos Unos dos minuticos de una canción que se llama La Vejez Y esa canción la compuso y además la interpreta Alberto Cortés A ver, La Vejez Me llegará lentamente Y me hallará distraído Probablemente dormido sobre un colchón de laureles Se instalará en el espejo Inevitable y serena Y empezará su faena Por los primeros bosquejos Con unas hebras de plata Me pintará los cabellos Y alguna línea en el cuello Que tapará la corbata Aumentará mi codicia Mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos Para sufrir las noticias La Vejez Está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta Por primera vez La Vejez Es la más dura de las dictaduras La grave ceremonia de clausura De lo que fue La juventud Alguna vez Bueno, muy bien Continuamos Interesante la canción, ¿no? Hermosa Custodio Hay un libro de Simone de Beauvoir Que fue la mujer De Jean-Paul Sartre Ese pensador Ese filósofo François Francés El del existencialismo, ¿no? Sí, así es Bueno, Simone de Beauvoir Escribió un libro Que se llama La Vejez Es un libro Extraordinario 700 páginas Esta pequeña introducción ¿Para qué custodio? La Vejez ¿Cómo es tratada en la literatura? De acuerdo a lo que usted ha leído Sí, el tema de la Vejez Siempre ha sido muy interesante Porque A ver, esos genios literarios En un momento determinado Comienzan a transitar Ese duro y largo camino De la senectud Sí, señor Entonces, desde Cicerón Y desde Platón El tema de la Vejez Ha estado presente En los textos literarios En los textos políticos En los textos filosóficos Y antropológicos Uno de los libros Que tú vas a recomendar La Vejez De Simone de Beauvoir Sí, señor Yo adelanto Que voy a recomendar Un libro De un jurisconsulto De un jurista De grandes quilates Italiano Norberto Bobbio Que vivió Hasta los 90 y tantos años Y que también Al final de sus días Escribe un libro Sobre la vejez Que lo titula Desenectud Que es vejez en latín Es correcto Adriano González León El escritor Y presentador Muy exitoso Venezolano Fallecido recientemente Y quien llega A una edad avanzada También escribe Un libro Que lo denomina Viejo Y allí hace Haber un recuento De toda la actividad Del hombre anciano De las dificultades Para dormir De las dificultades Para despertarse De las levantadas Numerosas en la noche Para ir al baño A misionar Y no lograr misionar Y lo dice muy jocosamente Que cuando regresa a la cama Regresa con la pijama Húmeda Porque misionó Involuntariamente Del baño A la habitación Entonces Si ha sido tratada Incluso Si usted recuerda El amor En los tiempos del cólera Usted lo Usted lo Lo recomendó En el tema del amor De eso hablaremos ahorita Bueno Entonces si El libro Es de Bobbio Norberto Bobbio Norberto Bobbio Se llama Desenectud Desenectud Y Norberto Bobbio Era un Fue un senador Vitalicio Que se movilizaba Por Roma En autobús A su edad Con su bastón Igual que aquí Eso dice Eso decía Un estudiante Usted se imagina El doctor Horacio Serpo Montando en un bus En metro En Bogotá Si lo que sucede Es que ese hombre No se va a bajar vivo Del metro Si se sube Si se sube Ni ninguno De los senadores Que dignamente Nos representan Ante La cámara alta Si 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 A ver Usted mencionó Ahorita El tema Del libro Que recomendé Cuando tratamos El tema Del amor Del amor Entonces Yo le recomendé Leer el amor En los tiempos Del cólera Una obra Extraordinaria Apasionante Como todas De Gabriel García Es que en esa obra El erotismo aflora Entre Fermín Adasa Y Florentino Orisa Que son los protagonistas Del amor En los tiempos Del cólera Entonces El erotismo Custodio El erotismo En la vejez Solamente se da En la imaginación Del autor De ciertas novelas No O el erotismo Si es real En la vejez Custodio Y yo soy De la tercera edad Y puedo dar fe De que existe Y que se disfruta A plenitud A ver De repente No con la misma Pasión e intensidad De cuando somos Veinteañeros O treinteañeros Si señor Pero ya el erotismo En la edad En la tercera edad Toma otras connotaciones Eso de abrazar De besar A la mujer Que amamos De compartir Con esa persona Momentos muy interesantes Y más ahora Que está de moda El sexo tántrico La sexualidad tántrica Entonces eso nos satisface ¿Qué es la sexualidad tántrica? La sexualidad tántrica Es una corriente De pensamiento oriental Que trata de sacar Lo mejor Y el mayor provecho De la actividad amatoria Si señor Entonces Si No tiene la locura Y las dificultades Del antiguo Kamasutra Si Pero es muy satisfactorio Y yo recomiendo A las personas Personas de tercera edad Que practiquen La sexualidad tántrica Porque es muy satisfactoria Y llena mucho O sea No es el sexo normal Solamente Es muy normal Pero entonces Tiene unas connotaciones De mayor acercamiento De mayores caricias De mayor disfrute mutuo Si señor Y donde queda atrás El egoísmo Que casi siempre caracteriza Al hombre Al hombre Cuando se trata De esta actividad Satisfacerse Él solo Exactamente No pensar en la mujer Es eso Y no es verdad Que las personas ancianas Que las personas De la tercera edad Ya tienen un límite La ciencia O mejor La comercialización De ciertos productos Que a veces Resultan nocivos Y no se debe Ponerse a inventar Sin consultar al médico Con ninguna de esas nuevas Esos nuevos medicamentos Que hay para avivar La llama del amor Pienso yo que eso Eso pasa a un segundo plano Porque es que si Si usted A ver Les voy a poner un similar Si usted no tenga hambre O no tenga mucho apetito Si le sirven un plato Muy bien presentado Usted por lo menos Hasta come La mitad del plato Empieza a comer Se come Entonces Si la La sexualidad en el anciano Es válida La disfruta Y no tiene límites Entre hombre y mujer Un viejo Un viejo como yo O como usted Alfonsito Que no va a ser su caso Anda con una muchacha Hermosa De 20 añera Y los hijos Aplauden a su papá Si es viudo Dice mi papá Mire mi papá Se la está comiendo Pero si es el caso inverso En esta sociedad machista En la que vivimos Y la señora vieja De nuestra edad Se refosila Con un muchacho De 20 años Todo el mundo Le cae encima Y la critica Por inmoral Por falta de respeto Por casquivana Por falta de moralidad Es una falta de respeto Hacia esa persona Es una falta de respeto Y en la novela En la novela En el amor De los tiempos De los tiempos De los tiempos De los tiempos Acuérdate Cuando Fermín Adasa Hace una cena Con sus hijos Y les anuncia Que ella va a empezar Que se va a dar Una oportunidad En lo afectivo Y que ese amor De la juventud De ella De Florentino Arisa Que lo conocían Perfectamente Porque era el dueño De todos los barcos Que surcaban En Magdalena Una de las hijas Le dice Que eso es asqueroso Que eso es una inmoralidad Y la señora Se molesta Y le pide Muy molesta Que salga de su casa Y que nunca más Vuelva a posar Su insolente planta En su casa Porque ella De su vida Era La capitana Y podía ser Con su cuerpo Y con su vida Y con su alma Lo que le viniera Con el perdón En gana Sí señor La vejez Trae consigo Una serie de consecuencias Sí como no Sobre todo En el aspecto físico Muchas En la memoria En fin Eso es Hasta la sarcopenia Aparece En el ser humano Grave Es decir La sarcopenia No es otra cosa Que la pérdida De masa muscular Que es gravísimo Uno Después de los 40 años Comienza a perder Masa muscular Y si no hace Alguna serie De ejercicios Muy moderados Que deben ser aconsejados Por el médico No como usted Que corría 18 kilómetros Hasta hace pocos años Pero hay una serie De ejercicios De estiramientos De movimientos Que son muy importantes Porque debemos recuperar O si no recuperar Mantener Y que la pérdida De esa masa No sea tan notoria Sí es Es muy recomendable Sobre todo Cuando Cuando nos vamos A levantar Al despertarnos No debemos levantarnos De una vez Hacer el brinco Y quedar sentado Que es muy peligroso Para la columna En fin Es recomendable Hacer un pequeño estiramiento Nosotros Vemos los animales Los gatos Sobre todo Que el gato Se despierta Y empieza a hacer Una serie de movimientos Es un estiramiento normal Antes de irse A su caminata O a su ejercicio Entonces se pierden Eso es lo que tiene que ver Con la parte física Con la parte motriz Y con la mental custodia Sí Lamentablemente Nosotros parece que A partir de los 25 años Perdemos una cantidad Impresionante De neuronas Las neuronas Casi todo el mundo Lo sabe Son las Son las responsables De que pensemos Claramente De que recordemos Claramente De que podamos Silvanar Un discurso Medianamente Inteligible Entonces es necesario Y este es un consejo De un viejo Para otros viejos Que nos ocupemos De alguna actividad Intelectual Las mujeres Tejiendo Bordando Haciendo Ciertas manualidades Leyendo De vez en cuando Unos buenos textos Los hombres Se nos aconseja Que aprendamos Un nuevo idioma Y hay idiomas sencillos El italiano El portugués No nos vamos a poner A estudiar hebreo Ni arameo Ni Ni el idioma Egipcio Un idioma Para practicar Y esas cuestiones O que aprendamos A tocar un instrumento Musical Por ejemplo Hablando de idiomas Hombre Tratar de desarrollar Un poco el inglés Porque es que de hecho Todos los que pasamos Por el bachillerato Nos dieron alguna pincelada Es simplemente Recabar un poco Claro Y sin pereza Hacerlo Claro Idiomas efectivamente Como el italiano Como el portugués Sí Eso es muy importante A los hombres Hombre Yo creo que todos Hemos sabido mover Las fichas del ajedrez Sí señor Algo la sabemos mover Hombre Encontrar a alguien Que no se vaya a burlar De nosotros Yo por ejemplo No me voy a poner A jugar ajedrez En una partida De competencia Con el fiojo Reinaldo Linares Por favor Se ríe de mí Y juega Linares es capaz De jugar conmigo Con los ojos cerrados Pero sí me puedo Sentar con otra persona Conmigo por ejemplo Que sepamos mover Las fichas Y ese es un ejercicio Supremamente importante Esos ejercicios intelectuales Por ejemplo Para las personas mayores Es muy importante Es muy importante Que eventualmente Cuando estemos comiendo Pasemos la cuchara De la mano derecha A la mano izquierda Y si es zurdo Pase de la mano izquierda A la mano derecha Tratar de cortar Con la otra mano Son pequeños ejercicios Pero esos son fundamentales Para evitar que Para evitar que La vejez Nos lleve A que terminemos traumatizados Por supuesto Por ese tipo De frustraciones Que se nos Que se nos llegan a presentar Así es Así es Así es Bueno Hay otro tema Fuimos muy rápido Pero es que no queremos Seguir haciendo programas Dos o tres programas De un solo tema Pasamos por encima Porque entre otras cosas Recordándole a los amables Televidentes Aquí no somos Una versión Renovada De Diana Uribe Esa historiadora Formidable Que tiene un programa En Caracol Que va con todo Aquí no somos Eduardo Lemetre Ni Alba Abelardo Forero Benavides No, 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 no Somos nosotros Entregando unas pinceladas Para que este programa Algo cultural Pero de entretenimiento Le sirva a las personas Que les llame la atención Pues empezar a recabar Onde se les ha olvidado Que pueden entrar a tocar temas Como el amor Como el de la superstición Como tantos temas Que vamos a seguir tocando Si Dios nos lo permite Si mi compadre Ricardo Y los muchachos De Telezapatoka Nos permiten Seguir haciendo este programa Yo quería comentarle Algo 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 que nos pasa A los hombres Eso Lo dijo alguna vez Yo no sé si lo recordé Alguna vez En el Eclesiastes En el Eclesiastes Que es de Salomón Ese libro Empieza diciendo Oh vanidad de vanidades Y solo vanidad La vanidad La llevamos todos Implícitamente Y hay personas Que con el paso De los años Se sienten Preocupadas Porque aparecieron Unas arrugas Por aquí Otras por aquí Y empiezan a hacerse Las famosas Cirugías Plásticas Custodio Usted que piensa De esto Si a ver Ese proceso De envejecimiento Que hace que aparezcan A ver Que hace que se nos caiga El pelo Donde no se nos debe caer Y nos salga Donde no nos debe salir Porque regularmente Comenzamos a perder El cabello Si yo soy un ejemplo Pero nos salen pelos En las orillas Si señor Si Se nos alargan Los de la nariz Si se nos alargan Los de la nariz Debemos tomarlo Con mucha filosofía Y casi con resignación Porque Algunas damas Especialmente Porque aunque los hombres También nos sometemos A cirugías estéticas Y con resultados Terribles El gordo Benjumea Decidió quitarse 150 kilos De manteca De la barriga Y casi se muere Y por supuesto Bueno que terminó muriéndose A raíz de todas Esas intervenciones Porque hubo que Reoperarlo Cinco o seis veces Hoy usted me hablaba De doña Cayetana Si señor La duquesa de Alba Si señor Esa señora que fue Hermosísima en su juventud Y tratando de recuperar Esa belleza perdida Se sometió al implacable Bisturí de la cirugía plástica E hicieron de ella Una defesio monstruoso Que no valía la pena Haber caído en esta situación Yo pienso que la mujer La mujer a veces Quiere mantenerse fresca Lo sana y bella Para su esposo Pero si el hombre la ama Si nosotros amamos A nuestras compañeras Esas pequeñas fisuras Que aparecen en el cuerpo Esos gorditos Coquetos De más Esas pequeñas arrugas La papada Nosotros No las vemos De un momento a otro Sino es el paso del tiempo El que va Comodándole esa belleza Esculpiendo la figura De la mujer que amamos Si señor Y debemos decirle a las damas Que a nosotros No nos interesa eso Que no nos importa Para nada Que el pelo Se les torne blanco Que no nos importa Que se arroguen un poco Que no nos importa Que si su cintura Aumenta en volumen No nos interesa eso Porque es que amamos Amamos a la mujer Por lo que es la mujer Y no por otra cosa Si Es el fenómeno contrario De aquellas personas Hombres o mujeres Que se enamoran De alguien mucho menor Y entonces quieren mostrarse bonito Es el caso de la De la duquesa de Alba Si la duquesa de Alba A sus ochenta y tantos O noventa y tantos Se casó con un señor De sesenta Si señora Bueno Un hombre muy joven Cuando le dijo a los hijos Les dijo Tengo que anunciarles Que me voy a casar Con un hombre muy joven Entonces los hijos Se asustaron Y cuantos años tiene Mi mamá dijo sesenta años Si claro Si pero es que hay casos extremos Bueno María Félix Esa mujer preciosísima Mexicana Que le tumbó Que se la tumbó Antonio Jorge Negrete Agustín Lara Agustín Lara Cuando ya fue una mujer mayor Se organizó su vida Con Luis Martínez Luis Martínez De veinticinco años Fungía como su secretario privado Y a él le deja Toda la fortuna Si señor Eso no tiene Para mí nada De escandaloso Porque si usted Tiene dinero Para comprar carne ¿Por qué va a comprar Hueso? Hueso Si puede comprar Lomito Venga Pero María Félix No se hizo cosas No Hablemos de mujeres Hombres no tanto Pero de mujeres Que nunca quisieron Hacerse cirugías Y envejecieron Dignamente Después de haber sido Hermosas mujeres Greta Garbo Por ejemplo Greta Gustafsson La sueca Que hizo tantas películas Y una hermosura De mujer Eso era preciosísima Envejeció dignamente Y murió Casi a los 90 años Cuando le preguntaron Por cierto Que era lo que más Extrañaba de la juventud O de que se arrepentía De no haber hecho Cuando joven Dijo Me arrepiento De los labios Que no besé De los abrazos Que me negué a dar Y de las manos Que nunca quise estrechar Para que vea Una mujer Una gran actriz Muy bonita Ella Italiana Ella Creo que O francesa Brigitte Bardot Brigitte Bardot Tampoco Tampoco Se hizo cirugías Es una mujer Que ha envejecido ¿Todavía vive? No si vive Muy vieja Ya Porque es que Hay que envejecer Con dignidad Eso sí No tenemos nada Contra los hombres Que a veces Se pintan el pelo El bigote Las cejas Ellos Tienen su razón De ser Y eso es muy respetable Sí señor A ver El tiempo de nos acabó Ya nos está haciendo señas Aquí Edgar Para terminar El tema ¿Podrá el hombre Burlar la vejez? Custodio Desde hace muchos años Algunos personajes Están en 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 Criogenia Se llama Están sumergidos En nitrógeno líquido Esperando que la ciencia Algún día Logre vencer El fantasma De la muerte Y traerlo de nuevo A la vida Jóvenes Y rozagantes Es que los hombres Las mujeres No nos contentamos Con los que somos Con lo que somos Siempre queremos ser Algo más Por ejemplo Luis Miguel Siempre quiso ser Julio Iglesias Julio Iglesias Hubiese dado la vida Por Por haber sido El cantante Este Italiano Frank Sinatra Frank Sinatra Hubiese dado Un ojo de la cara Por ser Michael Jackson Y Michael Jackson Murió tratando de ser Madonna De ser Sí Entonces Es posible Esa es la realidad Y la cronología O sea Los años pasan Y no pasan en balde Bueno El tiempo se nos acabó Antes de despedirnos Quiero que escuchemos Parte de una canción Muy conocida Muy popular Que viene con anillo al dedo Que se llama Viejo Mi querido viejo De Piero Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Con tranvía y vino tinto Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura Pesada La edad se le vino encima Quiero Quiero Para terminar Antes de despedirnos Recordarles el libro El libro que yo recomiendo Esta semana Se llama La vejez De Simón de Babuá Es un nombre Simone Ahí aparecerá escrito Como para que lo oigan Simón de Babuá Yo no hablo francés Pero por lo menos así lo escucho Pronunciar por ellos ¿Y su libro, Custodio? Mi libro es el de Norberto Bobbio El jurista italiano De Senectute Vale la pena leerlo Y si no lo consiguen Learse viejo De Adriano González León Sí, señor Señoras y señores Muchísimas gracias La vejez El tema que nos ocupó Y tengan ustedes Muy buenas noches Custodio Muchas gracias Por permitirnos Ingresar a sus hogares Nuevamente Hasta una próxima oportunidad Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo soy tu sangre Mi viejo El Custodio Gracias.